Queridos alumnos de la Universidad Reggio Montana, principalmente de la preparatoria, hace exactamente como unos 30 años yo estaba sentada en el mismo lugar en el que están ahorita ustedes, aquí precisamente en la preparatoria de la Universidad Reggio Montana. Llegar a este momento donde se me ha permitido venir a dirigir, a facilitar el trabajo de directivos y de funcionarios de la preparatoria en beneficio de ustedes, pues realmente es un honor muy grande y es también una gran responsabilidad. Sin embargo, a pesar de que sé que hay mucho trabajo por hacer, estoy súper, súper contenta de poder llegar a ustedes, de tocar sus vidas, las de ustedes, las de sus familias, y creo que juntos vamos a lograr cosas muy padres, muy provechosas para ustedes principalmente y para nuestra institución. Espero poderlos ver pronto, quiero conocerlos personalmente, quiero saber qué piensan de la universidad, quiero saber qué piensan de sus maestros, qué sueños tienen, y pues creo que vamos a lograr encontrarnos en un ambiente donde se va a favorecer mucho su crecimiento, tanto personal como profesional. Por favor, échenle todas las ganas del mundo y pues vamos a estrechar lazos y los quiero ver pronto en sus prepas. Gracias. 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 Gracias.